Muy buena gente. Bueno, nada, voy a entregar esto que es acá nomás. Creo que el problema mayor va a ser salir de acá. Ah, chango. Bueno, vamos a ver. No sé si se va a querer afrancar. No sé si se va a querer afrancar un poco de salida de la puerta. Bien. Si, si, si me va a prontar Mira, no te suelte Oh, ahí hay un trompiño Chango Buona Vamos 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 Me parece una vez resaltada Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, acá me está jugando, no parece. Ok, como rayos voy a salir de acá Vamos a entregar esto Esta emisión sería antiguos herreros, perfecto Vamos a ver, ¿qué hace? Vamos a poner los panitos y probar A ver, para ver si... Ah, que me la tomo fuerte Oh, yeah Ah, que me la tomo fuerte ¿Qué hace? A ver ¿Será que me marca si no me vas a dejar agarrar, wey? Todo es bien ordenadita, eh? ¿Qué es eso? Espero que no haya cosas que se acompañan a la venta Ah no, están vacías que las fabricé recién No, es que querés hacérmelo negar en la última parte, ¿no? No, estoy aquí Eso, ¿no? Buenísimo Tomás 37 lucas Bueno, gente, buenísimo Se quedaron las cabañas, gente contenta Nos vemos la próxima, esta vez por lo menos A ver, pará, hablando de eso, justamente me parece que... A ver, ¿por qué tengo que seguir con esto? Remolque con equipamiento nuevo Remolque explorador Y tengo que ir al otro lado Ay, no me digáis, no voy a poder ir Changos, me cortaron las piernas por todos lados No sé qué hacer ya Acá me falta el combustible Ah, Rodolfo me tiene que decir cómo hacer acá Bueno, gente, nos vemos en la próxima porque no creo que solucione nada Oh, mira que bueno Que no solucione nada ahora Así que nada, nos estamos viendo No sé cliff